Una cumbiona para que se agarren a su parejita para bailar al puro estilo de sus amigos los tercos, esto dice Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo callan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Cuando llega a la cantina todos lo miran, todos lo callan Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Música 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 Música